En las últimas horas ha crecido el fuerte rumor de que el técnico argentino Pedro Troglio es el favorito para tomar el cargo de la selección de Honduras tras el reciente fracaso de la bicolor en Copa Oro, pero ha sido el mismo técnico quien ha brindado una noticia que desilusiona a los aficionados. La selección de Honduras sumó un nuevo fracaso en Copa Oro, pero esta vez quedando fuera en la fase de grupos. Es por eso que ya se maneja un nuevo técnico para tomar las riendas del equipo tras la posible salida de Diego Vásquez. Han comenzado a surgir muchos nombres y entre ellos se encuentra el de Don Pedro Troglio, quien ha regresado al país para empezar la pretemporada con los leones. Sin embargo, su nombre ya comienza a sonar fuerte para tomar las riendas de la bicolor. Pero lo cierto es que el mismo en conferencia de prensa ha declarado que hasta el momento no ha sido contactado por nadie de la federación para que llegue a dirigir. Pues recordemos que previo a que Diego llegara a la selección, le habían ofrecido el mismo trabajo a Troglio, dirigir por solo tres partidos y era claro que no lo iba a aceptar, teniendo competencias con Olimpia. Pero ahora que vuelve a surgir la opción, ha dejado en claro que hasta el momento no cuenta con ningún acercamiento de ningún federativo, pues varios medios aseguran que la federación tiene intención de buscar a alguien con experiencia previa en selecciones y preferiblemente un extranjero. De igual forma, Troglio dijo que no solamente le gustaría dirigir a Honduras, sino que también a Costa Rica o Guatemala, pero que de momento está enfocado solo en Olimpia, pues tiene contrato con ellos y dará inicio a la pretemporada, matando así las ilusiones de los aficionados albos que quieren ver al técnico más exitoso de su historia dirigiendo a la bicolor, pues recordemos que se le venció el contrato y hasta el momento solo tiene un acuerdo verbal por un año más con los leones. Así que los próximos días serán cruciales para definir el nuevo técnico, de momento la comisión de selecciones deberá evaluar el informe del técnico argentino para luego tomar una decisión, todo indica que Diego se va a ir, pero tampoco es seguro que van a elegir a Troglio como seleccionador. Pero yo quiero amigos que ustedes me comenten si le darían su voto de confianza para que Pedrito tome las riendas de la bicolor, recuerden suscribirse al canal y darle like a este video y nos vemos en la próxima.